M.J. Llegando a la casa metí la llave y te encontré yo con él Volviéndome loco agarré mi glow y no supe que hacer Pero Cristo me habló, me volteé y me largué Y ahora me llama, you miss me, porque estás sufriendo con él No, 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 yo no quiero volver No, 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 quédate tú con él Yo no quiero volver, quédate tú con él Porque ahora yo tengo una mami que me da de todo y borré Yo trabajando, oh, Dave, pa' poder dártelo todo Y tú con otro matabas, diablo que tonto fui yo Todas las noches cuando me besabas que tú me decías En la cama nadie como yo, ningún otro lo haría Eso fue todo porquería, tú nunca a mí me querías Tú conmigo por las noches y tú con él por el día Pero Tato, you for me once, pero más nunca otra vez A mí no me vuelve a pasar, no piso mierda otra vez I shouldn't know you what that I seen the sign from the gate Pero yo lo ignoré, como un fucking ciego que no ve Pero Tato, vete con él, contigo no voy a volver Yo sufrí de un par de meses But they now become once again No, 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 yo no quiero volver No, 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 quédate tú con él Yo no quiero volver Quédate tú con él Porque ahora yo tengo una mami que me da de todo y borré Llegando a la casa, metí la llave y te encontré yo con él Volviéndome loco, agarré mi glow y no supe qué hacer Pero Cristo me habló Me volteé y me largué Y ahora me llama, you miss me, ¿por qué estás sufriendo con él? No, 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 yo no quiero volver No, 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 quédate tú con él Yo no quiero volver Quédate tú con él Porque ahora yo tengo una mami que me da de todo y borré Ahora yo tengo una mami que en verdad me quiere y me brinda de todo Con todo lo que me hace no me falta nada y todo mi pasado borró Le doy las gracias a Dios Que mi camino te quitó Ahora tú sufres solita Porque por otra él te dejó Mami, a mí no me llames Que no quiero saber más de ti Mucho que llore por ti Y ella me hizo sonreír Te lo juro que sí Fue que era pa' mí El destino lo quiso así No me culpes a mí Y tú no estabas pa' mí Se lo dabas a otro Cuando estaba por ti Mami, yo a ti te olvidé Las cosas ya están al revés Te lo digo otra vez A ti ya no te quiero ver Ahora dime cómo lo ves ¿Verdad que duele? En la cara se te ve Lo mucho que sufres con él Yo no te mandé Disfrazada de mujer Y debajo de la ropa eres Lucifer No, 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 no Yo no quiero volver No, 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 no Quédate tú con él Yo no quiero volver Quédate tú con él Quédate tú con él Porque ahora yo tengo una mami Que me da de todo y borré Llegando a la casa Metí la llave Y te encontré yo con él Volviéndome loco Agarré mi globo Y no supe qué hacer Pero Cristo me habló Me volteé y me largué Y ahora me llama UBISME Porque estás sufriendo con él No, 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 no Yo no quiero volver No, 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 no Quédate tú con él Yo no quiero volver Quédate tú con él Porque ahora yo tengo una mami Que me da de todo y borré La voz Scale What you thought, huh? Biatch Y ahora me llama UBISME Porque estás sufriendo con él It's been over Y ahora me llama UBISME 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 Y ahora me llama UBISME